Muy agradecida por estar acá, haciendo esta nota sobre nuestro barrio y sobre la comunidad. Muchas gracias por haber atendido este llamado que se le ha hecho a CNS. Muchas gracias a CNS, pues bienvenido a nuestro barrio porque siempre nos ha acompañado en todas. Doña Blanca, el tema de este poste que tenemos precisamente aquí detrás y que genera un peligro para la sociedad. Sí, son varios los postes que hay. Por ejemplo, tenemos este poste detrás de nosotros y también tenemos en la calle César, también tenemos otros postes. Y también tenemos la problemática de alcantarillado en la calle Novena con Carrera 15. Y hay hundimiento del alcantarillado y está afectando las casas, se está averiando las casas. ¿Ya han hablado de pronto con las empresas encargadas para que de pronto les traten de dar solución con estas problemáticas? No, todavía. Aquí tuvimos la visita. Dos veces ha venido Julián Rojas, el encargado de Encartago. Y pues las visitas fueron muy provechosas porque ya la carrera 16 tiene agua y ya organizaron unas fugas que había de agua. Y entonces, pues él también nos dijo que hiciéramos un derecho de petición solicitando la problemática del alcantarillado. Bueno, Doña Luzmeri, este poste, ¿ustedes de pronto tienen conocimiento? ¿Se han hablado con la empresa de energía de Pereira? Yo directamente he mandado de frente con los señores de energía de Pereira, les he mostrado, le han tomado fotos, el cual ya lleva más o menos cinco meses y que van a mandar y que van a mandar. Y esto es una problemática que lo vemos de raíz que uno no sabe. Cuando se destape una tormenta, un vendaval aquí, si se mueven los palos que tienen, están enterrados, ahora algo que está superficial. Sin lugar a dudas, es riesgoso, está riesgoso el poste en las condiciones que se encuentra. ¿Qué esperan de la administración actual, alcaldías que pasan, la actual administración, las comunidades, los barrios? Acá son quitados, como decimos los colombianos. No inviertan más dinero donde no lo necesitan, por Dios. ¿Cuánto dinero han invertido en el Parque Bolívar, Parque de la Isleta? ¿Y cómo está el Parque de la Isleta? Como si nunca le hubieran hecho nada. El dinero nos cuesta a nosotros, sale del bolsillo del rico, supuestamente, y del pobre sale más rápido todavía. Inviertan en la salud, problemáticas sí las hay, como las calles de Santa María, calles del Mariscal, por donde pasa el tráfico pesado. Es así donde hay que invertir dinero para evitar accidentes. ¿Han hecho buenas obras con los semáforos? Sí, han hecho muy buenas obras. Las hay, pero que se estudien dónde invertir, de verdad, el dinero, porque no le entierran. Mejor dicho, no hagan más elefantes blancos. Muchas gracias, doña Luz Meri. Doña Blanca, ¿algo más que decir de la comunidad? Doña Luz Meri. ¿Qué pasa con el flujo del agua acá en este sector? Aquí ha aumentado el agua, sí, con la visita que hizo Julián Rojas, el encargado en Cartago, nos ha ido súper bien con el agua, la parte de arriba, la parte alta, ya las personas pueden bañarse. Ha mejorado. Quiero invitar a la comunidad, no solamente de Cartago, sino a nivel general, nacional, donde nos ven, es que estamos pasando por un momento de escasez de agua, donde todos nosotros debemos aportar el granito de arena a economizar el agua. No por el bolsillo, sino que todos la necesitamos, porque va a llegar el momento, para donde vamos, si seguimos así, irnos al río, y de pronto hasta el río nos va a mandar para otro lado, acá no secos. Bien, estamos en el barrio Carlos Solmes, continuamos aquí, hablamos con un habitante del sector que tiene una problemática con el tema del acueducto, del contador. Señor, ¿su nombre? Luis Arturo Castañeda. Luis, ¿qué es lo que pasa con el contador? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Iba a venir, 20 días a cambiar el contador, ya llevo 3 recibos pagando 87 mil pesos, viviendo yo solo acá. ¿Sobrecosta en la tarifa de acueducto? Digo, ¿qué dice ellos? Cobramos un promedio, la energía está cobrando un promedio muy alto. ¿Dijeron que en 20 días le cambiaron el contador y ya pasa dos meses y medio y no lo han cambiado? En medio día, dijo que 20 días a colocar el contador, nada, no he venido. Bueno, Luis, ¿cuánto le llega ese recibo aproximadamente? Ahí tiene también el documento que certifica que le iban a cambiar el contador con el cartago, ¿cierto? Sí. Ahí está, instalación de medidor o cambio de medidor, el documento firmado. Bueno, señores, esperemos a ver si de pronto le solucionan eso pronto. Claro, no sé. Ahí, por el caso, soy yo pagando una agua que no gasto. Muchas gracias. Aquí, 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 veces cuando sube agua.